Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. En nuestro video para hoy hablaremos. Bielorrusia calienta la guerra en Ucrania y esta podría escalar de nivel con los anuncios del presidente Alexander Lukashenko de activar una operación especial militar en Ucrania con el objetivo de liberar sus ciudadanos en el este del país, según la agencia de noticias Belta. Fue suspendida la Federación de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos por acusaciones en su contra por las bajas de civiles en Busha, señalamientos que Rusia ha rechazado categóricamente. Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Asamblea General del Organismo aprobó el jueves la moción presentada por Estados Unidos y respaldada por el G7, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, lo que sugiere un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia. Tensiones se elevan de nivel entre Estados Unidos y la República Popular de China, que amenaza con tomar medidas fuertes para frenar el intento separatista de la isla, que es ayudada por Estados Unidos con el suministro de armas. Si el Presidente está como presidente del Consejo de los Derechos Humanos, el precio mínimo de rechazado en la política de Estados Unidos le refiere un hecho mínimo de libertad internacional contra Estados Unidos y rechazado en la ley. Si entabla un acercamiento estratégico con Rusia, habría consecuencias a largo o corto plazo en la advertencia de Norteamérica. Alemania es criticada duramente por Polonia, que lo ve como un obstáculo para poner más sanciones a Rusia. Tanto Alemania como la UE quieren reaccionar aumentando la presión sobre Rusia. Nuestro objetivo debe seguir siendo que Rusia no gane esta guerra. Eso es lo que pretenden las medidas que hemos emprendido, ya sean entregas de armas, ayuda financiera y humanitaria, la acogida de refugiados o las sanciones que hemos acordado de forma global. Brasil rechaza embargos a Rusia y se opone a sanciones. Bienvenidos, aquí está el desarrollo de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, lo invitamos a que se suscriba al canal, a que nos deje su comentario y active la campanita roja de notificaciones. Si cree que tiene relevancia nos acompaña con la manito arriba. Bienvenidos al contexto de las noticias. Noticias internacionales de hoy. Muy bien, vamos a arrancar con el contexto de las noticias y tenemos por acá que una de las noticias del día es que la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos. La noticia se da este jueves donde la Organización de las Naciones Unidas votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos y este paso lo tomó la ONU que, bueno, sigue las acusaciones contra los militares rusos tras lo ocurrido en Busha y que señalan de ser los autores. Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Asamblea General del Organismo aprobó el jueves la moción presentada por Estados Unidos y respaldada por el G7, con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, lo que sugiere un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia. Y busca esto la ONU y Occidente como excusa para tomar esta decisión en contra de Vladimir Putin y desde Rusia han rechazado categóricamente este paso. Esta es la noticia del día. La resolución fue aprobada con los votos a favor de 93 países, 24 en contra y es llamativa que 58 países pues abstuvieron de votar. Escuchen bien, 58 países que dijeron ni sí ni no y esto sienta un precedente para el mundo, que esta parte de países en el mundo se abstienen de impulsar sanciones contra Rusia. El pasado 2 de marzo, 141 países votaron a favor de condenar la invasión de Rusia en Ucrania. La suspensión de Rusia se produce luego de las imágenes difundidas el fin de semana desde la ciudad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, en las que se ven cuerpos con vestimenta de civil en la calle. Tras la retirada de las tropas rusas. Ucrania responsabilizó a Rusia y la acusó de cometer crímenes de guerra, pero Moscú denunció un montaje. Rusia es el segundo país en ser suspendido del Consejo de Derechos Humanos después de Libia en 2011. Entre los países latinoamericanos se cuenta Bolivia, Cuba, Nicaragua, que votaron en contra de la decisión, mientras que Brasil, escuchen bien, El Salvador y México se abstuvieron de votar. Venezuela tampoco votó. El resto de los países de la región apoyaron la decisión. China, por su parte, así como Irán, Argelia, Etiopía y Kazajistán están entre los países que no respaldaron la suspensión por parte de la ONU. China se dirigió a la ONU de la siguiente manera, en una postura similar a la de otros países que votaron en contra o se abstuvieron. El embajador chino de la ONU, San Jun, llamó a investigar la masacre de civiles en Busha antes de tomar una decisión. Cualquier acusación debe de basarse en hechos antes de que se aclare. Una imagen completa, todas las partes deben actuar con moderación y evitar acusaciones infundadas, dijo el diplomático. Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, el representante permanente de Estados Unidos ante el organismo internacional Linda Thomas Greenfield, informaron a Washington que buscaban suspender a Moscú en el Consejo en relación con su operativo militar en Ucrania. Rusia no debería tener una posición de autoridad en este organismo, según la Casa Blanca. Ni deberíamos permitir que use su puesto en el Consejo como una herramienta de propaganda para sugerir que tiene preocupación legítima por los derechos humanos, había resaltado Thomas Greenfield. En contrapartida, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, este lunes también en una rueda de prensa, expuso la postura de Moscú sobre lo ocurrido en Busha y tachó de inimaginable el hecho de que Washington esté intentando persuadir a otros países euroasiáticos del Consejo de la ONU y excluir también a Rusia de varios foros multilaterales. Esto dijo el diplomático. No podemos creer lo que Occidente y sus aliados intentan hacer actualmente, aseveró el diplomático. Este hecho no tiene precedentes, no va a facilitar ayudar lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Por su parte, Estefan Dujarri, que funge como el portavoz del director general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, afirmó que ya antes la expulsión de Moscú estaba creada. Y esto crea un precedente peligroso que daría paso a un tiempo difícil de hambruna en el mundo. Y esto evidencia que la guerra en Ucrania ha podido dividir un poco el pensamiento a países de las líneas occidentales en los líderes europeos que han llegado al punto de sopesar las consecuencias que pueden acarrear con el Kremlin a sabiendas de que dependen de Rusia. Señores, hay un dicho que dice divide y vencerás, aunque desde la perspectiva de muchos expertos, el que la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tuvo como excusa sacar del Consejo de Derechos Humanos a través de una resolución a Rusia de privarlo del derecho al voto, se evidencia que hay una opinión dividida en la Unión Europea y en los países del mundo, sobre todo porque muchos están en desacuerdo para dónde están llevando el continente. En la forma en que están tratando a Rusia, ahora podemos ver, podemos evidenciar en la Unión Europea que hay ciertas diferencias, por ejemplo, entre el Reino Unido, Francia y el país alemán que no quieren seguir el juego con las sanciones, o por lo menos Olaf Scholz lo está pensando de ir en contra de los rusos, ya que lo están entendiendo. Hagan lo que hagan, no va a haber ganadores en esta guerra económica, sino que aquí todos pierden y mucho más. El pueblo alemán que depende del gas ruso, lo que pasó por ejemplo en Buscha, ha dado paso a nuevas sanciones en contra del carbón, en contra de la energía rusa. Es decir, ya lo están viendo gris en Alemania, en el país germano y están siendo prudentes con los pasos que están dando. Además, que ahí tienen la cuenta de cobro vivita por parte de Rusia tras la nacionalización de Gazprom y pues el panorama se puede poner más turbio de lo que está. Se pudo evidenciar la gran división que hay en los votos de las Naciones Unidas por parte de quienes son aliados y de quienes no, pero no ven con buenos ojos las acciones de Occidente en contra del Kremlin. Y aquí está en una encrucijada del bloque, porque quieran o no, o no quieran, muchos de los países de la alianza dependen de Rusia y de las acciones que tomen van a producir más inflación, se va a producir más desempleo y esto daría paso a una estanflación. Y esto es gravísimo para Alemania, pues ustedes saben que la estanflación es que no hay dinero, no hay producción, pero los precios de la canasta básica familiar, los combustibles estarían por las nubes. Los medios dan cuenta de que muchos países que no dependen del gas ruso, por ejemplo Polonia, atacan a los países que sí dependen de ellos. Estamos hablando de Polonia, que en las últimas horas critica a Alemania por lo que está pasando con Rusia. Diciendo el primer ministro polaco, Matius Morawiecki, que Alemania es un obstáculo para poner más sanciones a Rusia en el bloque europeo. Lo dijo en una conferencia el lunes en una rueda de prensa. Tanto Alemania como la UE quieren reaccionar aumentando la presión sobre Rusia. Nuestro objetivo debe seguir siendo que Rusia no gane esta guerra. Eso es lo que pretenden las medidas que hemos emprendido, ya sean entregas de armas, ayuda financiera y humanitaria, la acogida de refugiados o las sanciones que hemos acordado de forma globales y globales. Y por todos los políticos alemanos. Quiero también apelar a la antigua señora Merkel. señora señora Kancelera, milce la señora desde el principio de la guerra. A ese momento la política Alemania durante los últimos años hace unos años, que Rusia hoy tiene la fuerza y aquí es donde expertos dicen que está cumpliéndose uno de los objetivos de Rusia y es poner en división a la alianza y también es el hecho de que Alemania quiera o no dependen de la economía rusa. Y si Putin corta el gas ruso, peligra la economía alemán de entrar en depresión. Vemos que del lado del Reino Unido están apretando el acelerador para que corten el gas ruso a los alemanes o que embarguen el petróleo y esto sería un mayor problema para Olaf Scholz, que tiene un panorama difícil para manejar y aquí lo más curioso y que lo ha expresado Johnson, que no quieren o que no ven que el conflicto entre Rusia y Ucrania pueda terminar pronto y tampoco ayudan para que esto suceda y en vez de esto siguen enviando más armas a Ucrania. Pero quiero traer a colación esta nota que me parece interesante, las declaraciones hechas por el CEO de JP Morgan, que es una de las organizaciones financieras que representan la banca estadounidense. En las últimas horas ha dicho que las sanciones impuestas a Rusia por parte de Alemania pueden ser perjudiciales para el país de Olaf Scholz y podría repercutir en que podría caer la economía alemana en dos dígitos su crecimiento en el 2022 y según J.B.G. Morgan podría caer en una recesión el país alemán. Igual vaticinio lo está haciendo uno de los bancos más grandes de Alemania, el de Sudán, que ha dicho que si Rusia corta los suministros, Alemania podría regresar a épocas medievales, quedaría en las penumbras. Alemania entonces esto haría que despierte y esté pensando las cosas diferente y esté pensando muy bien los pasos que va a dar las acciones antes de avanzar en contra de Rusia. Además, por ejemplo, ya lo habíamos expresado en un video anterior, tenemos por ejemplo a Serbia y a Hungría que han reelecto a sus presidentes actuales que son de la línea de Putin, dos países que se desenmarcaron de las líneas occidentales y bueno, han sido aliados de Rusia como lo decimos y no han seguido el juego de las sanciones y asestaron este duro golpe a las expectativas que tenía la élite norteamericana pues esperaban cambios de gobierno para acercar más al Kremlin y ponerlo contra las cuerdas. Y es que cualquiera lo hubiera visto un líder de una nación mira los pros y los contras de sus acciones. Por ejemplo, específicamente Víctor Orbán en su momento dijo yo no me cambio de proveedor de gas, refiriéndose a Rusia, porque si se cambia va a pagar uno más caro y todo se va a encarecer para el pueblo, trayéndolo de parte de Estados Unidos el gas licuado y esto no se lo merece el pueblo de Hungría y le cerró la posibilidad al mercado que le ofrecía el gas de Biden. Igual hizo lo propio el presidente de Serbia que también alertó que podría haber un golpe de Estado, pero bueno, en las urnas le asestaron este duro golpe a las intenciones occidentales que también Alexander Buzic no se dejó amedrantar de las presiones del bloque y se mantuvo al margen de las sanciones a Rusia. Y esto verdaderamente le causa malestar a las élites de Occidente a tal punto que ya han comenzado a expulsar diplomáticos de los países del bloque. Bueno, vamos a avanzar con más información. Brasil está en contra de las acciones occidentales a Rusia por agravar los efectos económicos que está dejando el conflicto y perjudican a pueblos dependientes de insumos básicos. Está titulando Eastman TV. Estas sanciones pueden agravar los efectos económicos del conflicto, afectar la cadena de insumos esenciales. Denunció el miércoles el ministro de Brasil y Asuntos Exteriores, Carlos Franca, en alusión a los embargos impuestos por Occidente encabezados por Estados Unidos contra Rusia tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania. En una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el jefe de la diplomacia dejó en claro que las medidas tienen como objetivo materializar los intereses de un pequeño grupo de gobiernos mientras perjudican a otros que dependen de los insumos básicos. De acuerdo con el jefe brasileño, la principal preocupación de su país es la continua importación de fertilizantes de Moscú que son indispensables para que la agricultura de Brasil tenga la seguridad alimentaria para su país. El conflicto ante esta situación, el gobierno brasileño defiende el alto al fuego inmediato entre Rusia y su vecino, así como la protección de civiles y la garantía del acceso a la asistencia humanitaria para las víctimas de esta situación. El representante permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Ronaldo Costafilo, había aseverado que el suministro de armas, el uso de ciberataques y la aplicación de sanciones selectivas no solamente resuelven la crisis, sino que agravarían y aumentarían el riesgo de un tratamiento más amplio y directo entre la organización OTAN. Asimismo, urgió trabajar juntos a fin de buscar una solución pacífica en la crisis de Ucrania. Y mucha atención porque se calientan las cosas en Ucrania tras los anuncios que habría hecho el presidente Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, en las últimas horas, en donde dijo que estaba anunciando una operación especial en Ucrania sin dar detalles de cómo será. Y esto obviamente calienta las tensiones entre Rusia y la OTAN. El presidente de Bielorrusia, según RT, Alexander Lukashenko, anunció una operación especial en Ucrania con el fin de liberar a sus ciudadanos en este país. Lukashenko habló con Noticias Belta y dijo lo siguiente. Las cosas llegaron al punto de que estos comenzaron a tomar como rehenes a nuestra gente. Primero que todo a los camioneros que estaban allí en ese momento. Dijimos a los ucranianos que tendríamos que realizar una operación para liberar a nuestro pueblo y eso es lo que hicimos. Ha dicho este jueves Lukashenko citado por la agencia de Noticias Belta. El mandatario bielorruso no ofreció detalles, aunque ha informado que instruyó al Comité de Seguridad para que entregue premios a todos los que van a participar en esta operación en Ucrania. Ya ha descrito el operativo como perfecto y agregó que si los bielorrusos permanecen como rehenes en Ucrania, Minsk responderá de manera diferente. Bielorrusia es aliado de Rusia en la zona y está constantemente en contacto con Vladimir Putin en medio de la operación militar que lleva a cabo Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero. Moscú ha advertido que un ataque de Bielorrusia equivale a un ataque de Rusia, pues ambos países son miembros de la OTSC y existe un apoyo mutuo absoluto para Rusia y Bielorrusia. Y esta es una cuestión absoluta, ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimit Preskov. De hecho, el apoyo de Minsk a Moscú es irrefutable toda vez que Bielorrusia y Rusia se han constituido como el Estado de la Unión, una entidad supranacional entre ambos países. Mucha atención porque Pekín en las últimas horas dio y prendió las alarmas contra Estados Unidos. El ejército chino tomará medidas eficaces para frenar la injerencia externa y los intentos de independencia de Taiwán, según lo está titulando HispanTV. El desenlace de esta noticia es el siguiente. El Ministerio de la Defensa China asegura este jueves que el ejército de su país tomará medidas que sean eficaces para frenar las injerencias externas y los intentos de independencia de Taiwán. El ejército popular de liberación de China tomará las medidas eficaces para frustrar resueltamente cualquier forma de injerencia externa y los intentos separatistas de independencia de Taiwán y defenderá resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial, dijo el representante y portavoz del Ministerio de la Defensa, Tan Kefei, en una declaración que surge en rechazo a la decisión de Estados Unidos de aprobar el suministro de misiles Patriot a Taiwán, ya que esto, según China, viola gravemente el principio de una sola China, señalando el portavoz a sí mismo que insta a Washington a que ponga fin a los vínculos militares con Taipei para evitar que se sigan dañando las relaciones entre los dos países y los ejércitos, so pena de llegar a una confrontación militar. Estados Unidos advierte en las últimas horas contra un acercamiento estratégico más explícito con Rusia y la India y amenaza de consecuencias significativas a lo largo del plazo como todo un sheriff. Mucha atención porque en las últimas horas la nación norteamericana ha advertido a la India en contra de cooperar con Rusia expresando que se siente decepcionado Estados Unidos de la administración Biden por la postura de Nueva Delhi en medio de la operación que lleva a cabo Rusia en Ucrania, según el periódico Bloomberg. Las consecuencias para la India de un acercamiento estratégico explícito con Moscú significativamente sería a corto y largo plazo, según declaró el miércoles a periodistas el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Brian D.C. Ciertamente hay áreas en las que nos han decepcionado las decisiones tanto de China como de la India, dijo el funcionario, ya que la reticencia de Nueva Delhi a imponer sanciones económicas y suspender las relaciones con Moscú complica aún con Washington las relaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India no ha respondido a esta noticia. A diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, la India no ha criticado a Rusia por su operación militar limitándose a responder o a pedir comentarios o a pedir el fin de las hostilidades y ha pactado en las últimas horas algunos acuerdos con Moscú, además de aumentar las compras de petróleo ruso pese a las advertencias de Estados Unidos. Además, Rusia y la India completaron la creación de un sistema de pagos internacionales para dar servicio al comercio bilateral y ofrecer una alternativa a la plataforma occidental SWIFT, que ahora no está disponible en territorio ruso. Llegamos a la parte final de nuestro vídeo. Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, activen la campanita roja de notificaciones y suscribas en el canal. Muchas gracias por su audiencia. Noticias de última hora.